Música ¿Qué tal? Muy buen día, gracias por acompañarnos en este espacio Mujeres de Cambio del periódico Cambio de Michoacán. Hoy me da mucho gusto recibir a Yolanda Ruiz, quien es candidata a diputada federal por el cuarto distrito de Jiquilpan y ella está representando al Movimiento de Regeneración Nacional Morena. Yolanda, bienvenida a Cambio de Michoacán. Muchas gracias, agradezco el espacio que nos dan ahí más en el tema de mujeres, más encantada. Así es, estamos ahorita pues en un proceso político electoral que bueno, nos permite el estar conociendo muchas de las necesidades, de las demandas, de ofrecimientos de campaña también. En este caso, bueno, como candidata, vienes aquí a platicar con nosotros de esta región de Jiquilpan, una región sin duda muy rica en producción y muy rica, hay que decirlo, en mujeres, en mujeres trabajadoras, en mujeres entregadas, en mujeres comprometidas. Platícanos, Jiquilpan, ¿qué es lo que está sucediendo por allá? ¿Cuál es la característica de esta región? Pues fíjate que es una región muy rica porque abarca 15 municipios y la zona alta que se le puede llamar, lo que es los Reyes, Tinguindín, Tocumbo, parte de Cotija y Santiago, Tangamandapi y también hasta Chavina tenemos el tema de las berries. El 97% de la producción que se consume, según datos de Zagarpa a nivel mundial, pero esto proviene de Michoacán y un 58% proviene del distrito de Jiquilpan y eso hay berries y aguacates. Y luego bajas a la parte de la cuenca lechera de lo que es San José de Gracia, una parte de Jiquilpan y Zaguayo y está la industria láctea. Tenemos aparte los granos, acá lo que es en Briseñas, Vistermosa, Jiquilpan, Zaguayo, Briseñas, Villamar, que hay muchos granos y también pues el janamargo, la avena que ayudan a que cuando le das a las vacas janamargo la leche te queda muy fresca, muy rica. Yo recuerdo que una vez mi papá nos llevó leche porque la cebolla no tuvo precio, barbecharon y se le hicieron a las vacas y sabía cebolla la leche, ¿no? Y tenemos también pues la denominación del mezcal también, incluye en esta región no solamente mezcal sino también tequila. Y tenemos pues el área del centro comercial de este distrito en tema económico que es Zaguayo, con los guaraches, con los sombreros, algunos reboceros todavía y la industria zapatera y de abarrotera es muy muy importante. Así es, y son industrias que han venido luchando desde hace muchos años, muchos años, por conseguir apoyos, respaldos institucionales, gubernamentales, pues para comercializar en las mejores condiciones sus productos que son productos de calidad. Ahora, en esta región, en estas industrias me llamó la atención mucho también esa participación tan interesante de mujeres. No vamos a menospreciar ni mucho menos la presencia, la participación de los caballeros, pero sí es importante destacar cómo las mujeres han estado infusionando cada vez más y haciendo un trabajo intenso. Sí, fíjate, Cintia, que se me olvidó comentar el tema del glofesco Jumatlán y una parte de La Palma, que hay una asociación de pescadores muy importante y en la parte de Petatán hay mucha fileteadora y la gran mayoría son mujeres y gran parte del turismo que viven en los pelicanos borregones son de esa parte, vienen en la misma temporada que la mariposa monarca, nada más a diferencia de las mariposas, así le pueden poner sus chips y saben la temporalidad de que llegan. Es un espectáculo muy importante, pero fíjate que en la industria zapatera la gran mayoría de mujeres que están bordando el zapato son mujeres y sus hijas, que son como pequeñas cooperativas que también manejan mucho lo que es la tarabastería, la pita también, igual que en Tacáscuara, fíjate que en Tacáscuara nada más hay a tres familias que están haciendo las reatas, que la hacen con la hita del maguey y se están vendiendo la tradición, yo estuve ahí con ellos y es extraordinario, las mujeres chocolateras de Cotija y de Tacáscuarón, los bordados de Tarecuato, los atoles, tenemos también en el Cerrito Pelón, que es Francisco Sarabia, una industria textil de mujeres también muy importante y gran parte de las mujeres que se levantan día a día para que en la parte de donde sean las berries, como es una frutilla muy delicada, son las mujeres las que se dedican a estar piscando la cebolla, perdón, la zarzamora, pero también hay muchas necesidades como es que no hay una guardería donde las puedan dejar y tenemos que generar políticas públicas en pro de la salud porque también muchos agrotóxicos están haciendo que comunidades de los reyes tengan enfermedades tan graves como el cáncer. Así es, y es que las mujeres, a diferencia de los hombres, ellos salen, se van a trabajar y en casa se queda la mujer, los hijos y demás. Si la mujer tiene que salir a trabajar, no se va sin pensar qué comieron, qué comieron, si va a comer, con quién se queda, etcétera. A veces es necesario llevar a los hijos, ¿cierto? A veces están acompañadas las mujeres de sus hijos. Comentabas también esta parte de las jovencitas a muy temprana edad o niñas, ¿no? Ya tienen que estar trabajando, apoyando a sus mamás. Sí, y fíjate que yo creo que tenemos más o menos 32 años desde que empezaron las políticas públicas contrarias al fortalecimiento del campo. La apertura en algunas áreas creo que sí estuvo bien, pero nosotros más o menos, según la FAO, importamos como casi el 50% de los consumibles en alimentos. Sí, exportamos 32 millones e importamos 24 mil millones de dólares, pero si nosotros fortaleciéramos el campo, hay parcelas que se ven abandonadas, antes le decían solares, no puedes entrembrar tantos solares. Y eso también ha hecho una importante migración, donde las mujeres se quedan solas y como bien tú dices, Cintia, tienen que, con lo que le mandan a Estados Unidos, estar atendiendo y luego ir a trabajar también, porque a veces no hay condiciones. Nosotros tenemos, las políticas no pueden ir en ayudadas, tienen que ser transversales. Así es. Sí, apoyamos el campo, pero ¿dónde está la educación? ¿Dónde está la cultura? ¿Dónde está la salud? ¿Dónde está el desarrollo social? tiene que ser como un gran soporte para que tengamos una extraordinaria sociedad. Sí, 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 todo un engranaje. Hay que entender que esta mayor participación de las mujeres no ha sido precisamente por la existencia de políticas enfocadas a apoyarlas, sino como una necesidad. Sí. Una necesidad que ha generado también otras necesidades y que los gobiernos deben voltear a ver, deben atender. A ver, está también, Yolanda, la parte del mezcal. Así es. Podemos hablar de gestiones ante la unidad de verificación, cómo van con ese proceso, también hay participación importante de mujeres. Fíjate que hay una asociación nacional donde las participantes son de diferentes colores políticos, de diferentes estados, y que el tema que nos une es el tema del mezcal, la defensa del mezcal. Es una asociación nacional en la cual tenemos capítulos estatales y cada una de ellas, así como Bacanora, Raicilla, Sotol, Charanda, el martes 19 la Charanda recibe su primera certificación con una unidad de verificación. Y la unidad de verificación que tiene el Estado de Michoacán es la primera después de la que tiene el organismo certificado del mezcal. Se llama el Consejo Regulador del Mezcal. Entonces, ¿qué está haciendo? El único que puede certificar se llama Consejo Regulador del Mezcal. Eso debe quedar muy claro. Pero sí ocupa tener otras unidades de verificación, que además eso el director general de normas ya lo ha planteado como una política pública que se debe de hacer para poder ayudar a que todos los eslabones se puedan dictaminar. Y tú nada más ya acudes con tu dictamen que te da la Universidad Michoacán hacia el Iponaz Hidalgo ante el organismo certificado que es el Consejo Regulador del Mezcal para que te pueda dar el holograma y lo puedas comercializar. Tenemos datos muy alarmantes porque en el tema del mezcal hay 200 variedades de agave. 32 están en peligro de extinción. Una de las propuestas legislativas también, no solamente en el agave, sino en otros frutos y también granos, no hay bancos de germoplasma donde guardemos el ADN para evitar su extinción. Así es. Y en el tema de la unidad de verificación, te digo que surge de la necesidad de que desde el 94, que fueron las primeras cinco denominaciones que existen de los nueve estados que hay de nominación, solamente tenemos menos de, un poquito más del 5% certificados. Entonces, por 200 cajas de tequila que se venden al extranjero es una de mezcal. Y en este proceso hay diferentes eslabones donde también la mujer participa. A diferencia del tequila, la mujer siempre acompaña al marido o a su hijo o su pareja o quien sea para concluir este proceso. Y te digo que no solamente en Michoacán, así están en otros estados. Y a través de convenios de colaboración con las universidades que se han firmado, pues el bagazo que es ya lo que sale después de la destilada, también erosiona la tierra. Y se están haciendo palets para la combustión en el Cidir de Jiquilpan. Se está haciendo el CIATEC, en Oaxaca ya se hizo, se va a hacer aquí también. Se hacen como hojas de papel o también adobes. Entonces tenemos que utilizar su, tenemos que ver del material de desecho cómo lo podemos aprovechar. Aprovecharlo. Pero en este somos así un gran grupo de mujeres que nos echamos la mano. Siempre las mujeres somos más solidarias por el tema maternal. Así es. Sí, finalmente hay una sensibilidad, una sutileza y sobre todo compromiso. ¿Cuántas mujeres aproximadamente están integradas en este proceso? Mira, en la mesa directiva, este, pues en Oaxaca la reunión que fue, fueron como 60 más o menos, ¿no? Y a mediados de julio vamos a ir a tomar protesta a los demás estados. Porque ahorita por el proceso, pues ya hicieron todos sus registros, lo que tenían que hacer en los capítulos. Pero entrando ya julio vamos a todos los estados a tomar la protesta de las mujeres. Entonces, porque también muchas de ellas, como en el estado de Guerrero, hacen los abocados muy buenos y también nos están ayudando en el tema de la preservación del agave. En la parte de Zacatecas, pues una de ellas es doctora en medio ambiente, otra es economista, otra también es candidata a diputada federal, otra es candidata a diputada senadora. Entonces, somos muchísimas las que estamos. Así es. Mencionabas que, bueno, integran un grupo sólido, comprometido y tienen cada quien sus preferencias o afiliaciones, etc. ¿Hay el compromiso para que independientemente de cómo queden los resultados y quién esté o no esté, se siga trabajando verdaderamente bajo el mismo objetivo? Sí, claro. Claro, claro. Yo creo que de ahí nosotros no hemos perdido el enfoque. Ahora que el 19 de, el martes próximo te decía que le van a entregar a Charanda su primera certificación, la otra certificado después, en la denominación es de Michoacán, la más vieja, la Charanda, y apenas se va a entregar ese día. Y en este grupo que tenemos de chat le mandamos la felicitación a Miriam Pacheco y todas estuvieron contestando y echándole ganas. Y también creo que nos unimos cuando le querían poner en vez de mezcal comil. Entonces, pues como que para todo mal comil y para todo bien también, pues no va. Pues qué interesante que como mujeres se convierta esto en un ejemplo para partidos políticos en general, de hombres y mujeres. Sí, estamos luchando, estamos en una batalla por alcanzar ciertas posiciones y demás. Todos echamos porras ahí, gente. Pero finalmente quien gane tiene que jalar a nosotros. Una visión global. Exactamente, ¿no? No puede haber regateos en nuestro país. Nosotros trabajamos bajo ese precepto, no puede haber regateos. Y cuando una del norte sube una publicación que hizo, pues tú haces, échele ganas y que le vaya muy bien. Apoya, respalda. Porque también en este chat tenemos gente de otros gobiernos que están en función y son de diferentes colores los que están. Y todos, nuestro único objetivo es cómo podemos hacer que nuestro país le vaya bien. Así es, así es. Ese tiene que ser el objetivo. Lamentablemente el tiempo se nos termina. Yolanda, antes de cerrar nada más, me gustaría que nos compartas cuál está siendo tu primer o principal compromiso en caso de llegar, de ganar esta diputación federal. Pues mira, básicamente yo quiero estar en la Comisión del Campo. Creo que nuestro país se está acabando. Importamos también, somos el principal exportador de granos en el mundial. Y en productos perecederos somos el segundo después de Japón. Y Japón no tiene tierra como nosotros tenemos. Pero como te decía, una política no puede ir aislada. Es el tema del campo, el tema de la educación, de la salud y de la cultura. Ese tipo de cosas tenemos que ayudarnos. Y también el tema solidario de las mujeres. Así es. Muy bien, pues te agradecemos mucho el haber venido a Cambio de Michoacán. Muchas gracias. Mucha suerte en este proceso. Muchas gracias Yolanda Ruiz, candidata a diputada federal por el cuarto distrito de Jiquilpan, por el Movimiento de Regeneración Nacional. Gracias. Gracias Cintia y saludos a todos. Y como siempre al público de Cambio de Michoacán, muchas gracias y buen día. Gracias. Gracias.